¿Cabeza de Vaca tiene metida la cabeza, pero como la avestruz en la arena? ¿O usted ya se enteró, o ya nos enteramos, dónde está Cabeza de Vaca? La Fiscalía General de la República informó que recibió la información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades penales del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael, actual senador del PAN, y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones. La Fiscalía va sobre los Cabeza de Vaca con información que da Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Se informó que al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente. Se informó que la carpeta de investigación se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la Fiscalía General de la República como las autoridades hacendarias respectivas para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso. Y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador le entró al tema. Dice el presidente que el FBI también pidió a México información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero. Así lo dijo en la mañanera, que el FBI no solo envió información a la Fiscalía General de la República sobre varios personajes de Tamaulipas, incluyendo al gobernador Francisco Cabeza de Vaca, sino que también están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice el presidente, ayer la Embajada de Estados Unidos envió una carta solicitando información de personas que se presume lavan dinero. Incluye al gobernador Cabeza de Vaca, sí, del departamento enviaron información, pero también están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cabeza de Vaca, vacatelas, pues no son días muy, son días de la madre, literal, de la madre para los Cabeza de Vaca. Déjenme saludar a...